Con muchísimo cariño, te paso para Moisés Bueno, proches al viento, muchas gracias, Vicente, muchísimas gracias Y la que gustan, la que gustan Azul acero Tengo un comejol, los canequitos Me traen recuerdos de un gran lugar Que hasta los vientos me han reprochado Porque mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Suena para Moisés, esta bolita, toma aso de risa más obrisa No se la vamos a abrir Más vale un año de aguas escuridas Desciende el perro en cualquier lugar El amor y el dinero O ser obra nunca sin riesgos Sin jugar he perdido Y yo quiero ahora Reprochan al viento De una vez, de una vez Mi compa voy a decir Si no lo abro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgos Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla O en la batalla me muero